Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video mas de For Honor El dia de hoy vamos a hablar de Roadmap porque este mes de diciembre Tenemos muchos eventos dentro de For Honor Y tambien este mes de diciembre los devs se han dignado a darnos un Roadmap No como el mes anterior, bien Pero antes de comenzar con el Roadmap Para mostrarselo y explicarle todas las cosas que tenemos este mes Que son bastante la verdad Les quiero pedir una ayuda, por favor Para los que tengan un corazón asi de grande Ya saben que estamos realizando el torneo de For Honor latinoamericano dentro de PC Y ya estamos en la etapa final Ya saben que los dos meses anteriores fueron de clasificatorias Y este mes de diciembre, el próximo 18 de diciembre Vamos a tener la final, bien De los equipos que han quedado de 2 vs 2 2 vs 2 reales, ok Así que lo que les vengo a pedir es Les voy a dejar un link de Mascherino Que lo estoy mostrando ahora en pantalla Y lo que necesito es que ustedes ayuden con una pequeña contribución Esto es gratis, bien No tienen que pagar ni nada Así que no se asusten Es este link que ven aquí Lo único que ustedes tienen que hacer es ir a la parte de Contribuir Y aquí van a poner Ragnarok For Honor, ok Le dan ahí, Ragnarok For Honor Y le dan a Contribuir Después les va a decir que elijan una cuenta Para que ustedes puedan hacerlo Yo no lo puedo usar ya porque ya lo usé Esto hace una donación de 0.25 centavos de dólar Cuando ustedes les dan a Contribuir Les va a aparecer varias opciones Que ustedes pueden usar su cuenta de Twitter, Facebook, Instagram Bueno, todo lo que ustedes quieran Les voy a dejar un tutorial abajo también en la descripción Para que lo vean Que es mucho más simple Y lo explica mucho mejor nuestro amigo Mimo Todo esto que se recaude aquí Va a ser para los ganadores Bien, para los ganadores del torneo Y creo que también se va a dividir un poco Entre el primero y segundo puesto No lo sé muy bien porque eso lo está manejando La gente de Valkyria y Sport Bien está manejando eso Así que todo lo que recibamos acá Va a ser para los ganadores Y si ustedes tienen un corazón grande Y una billetera grande También pueden hacer una contribución Pueden donar lo que a ustedes les parezca O lo que a ustedes puedan Van a esta partecita de aquí arriba Y ustedes cuando le dan a Depositar Les va a aparecer varias opciones Que ustedes pueden utilizar Para dar una donación o no Pero ya sería de muchísima ayuda De que solamente hagan la contribución Esta que es gratuita Bien, ustedes no tienen que poner dinero de nada Son solamente 0.25 de dólar Que nos ayudaría muchísimo Y también se los super agradeceríamos Y obviamente están invitados El día 18 de diciembre A ver la final del torneo Que va a estar espectacular Es a las 4 de la tarde Hora Argentina Y en la descripción también les dejaré El Twitch de Valkyria y Sport Que es por donde vamos a estar transmitiendo Yo voy a estar junto con los chicos del staff Vamos a estar casteando el torneo Y todo eso Así que bueno Vamos a comenzar ahora sí Con lo que sería El roadmap de este mes de diciembre Y vamos a comenzar desde el día 10 Porque ya el 3, 4 y 5 ya pasó No nos interesa Y el día 10 es cuando sale el nuevo héroe Grifo Y también con él Viene el nuevo pase de batalla Tenemos Twitch Drop en directo Ojo porque vamos a tener Un Warriors Den En ese mismo día Y dentro de ese Warriors Den Vamos a poder ganar Bien Nos va a poder dropear Dentro de ese día Desde el día 10 al día 17 Nos van a poder dropear Al nuevo héroe Si ustedes tienen conectada Su cuenta de Twitch Con la de Ubisoft Lo van a poder mirar También dentro del día 10 Recuerden que tenemos El Testing Ground Que es todos los cambios Que vamos a tener En los posibles héroes Que ya subí un video de eso Que así que vamos a poder probar En todas las plataformas Y demás Luego el día 17 Tenemos un evento sorpresa Como ven Está ahí todo en gris Pero seguramente será Un evento relacionado con Grifo Que nos contarán su lore Y demás Así que va a estar bastante interesante También tenemos Una nueva misión de Arcade Espero que sea nueva Y que no sea repetida Como ven hace rato Pero yo creo que sí va a ser nueva Porque va a hablar sobre todo Del lore de Grifo Y demás Y de qué pasó ahí con Astrea Que pasa ahí Que se pelearon Así que vamos a ver Qué pasa con eso Y seguramente Esperemos tener noticias De nuestro amigo Darwin Y que no sabemos nada Por el momento El día 19 Tenemos el Dominion Series Que este es un torneo Que está organizando Ubisoft De forma oficial Pero solamente es para la gente De Estados Unidos Digamos Norteamérica ¿No? Y la gente de Europa Así que la gente de LATAM Quedamos fuera de esto Pero bueno Ellos lo transmiten Así todo por Twitch Por el canal de For Honor Así que lo pueden mirar El día 19 Es la última chance De clasificar Porque después vienen las finales Luego el día 24 Tenemos Sale Grifo De forma liberada Para toda la gente Que no lo compre Con dinero real Saldrá 15.000 de acero También tenemos Otra misión de arcane Nueva Que no sabemos De que trata Y tenemos Contenido Que se va a desbloquear Y el día 25 Tenemos Extra XP Gente Buenísimo Desde el día 25 Hasta El 28 ¿Ok? Tenemos Es un fin de semana Creo Así que Tenemos para darle Duro y parejo A For Honor Ahí para Levelear a nuestros héroes Si ustedes tienen Agrifo O algún otro héroe Que quieran levelear Pueden aprovechar Desde el día 25 Hasta el 28 Y después Ya saltamos Hasta fin de mes Que tenemos El día 31 La misión De los samuráis En modo arcade Más Contenido Desbloqueable Que no se sabe Que es Así que bueno gente Esa es toda la información Que tenemos Hasta el momento De For Honor Tenemos un mes Bastante cargado Con mucho hype Esperando al nuevo héroe Recuerden que Cuando apenas salga Los voy a traer al canal Vamos a hacer guías Y demás Como hacemos siempre Con los nuevos héroes Lo vamos a probar En duelo Dominio Todo Como se desempeña Vamos a dar Bueno Mi opinión Desde mi punto de vista Y compartirlo Con todos ustedes Así que nada más gente Gracias por mirar Espero les haya gustado Este video Y por favor Una ayudita Ahí con la gente De Macherino Y con la gente De Valkyria Y Sport Que están haciendo Un trabajo tremendo Para poder traer El área Al área competitiva For Honor Dentro de lo que es Todo Latinoamérica Así que nada más gente Gracias por mirar Y nos vemos En el campo de batalla Vamos a ver L kritipo ¡Gol! ¡Andre pues no! Ad morete Ad morete Ad morete ¡Han mortem, Inumikus! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!